Gmail no solo es una herramienta de envío y recepción de correos electrónicos también ofrece un servicio de comunicación en tiempo real como lo es el chat, de texto, voz y video para empezar a hacer uso de esto debe invitar a sus contactos de esta manera diríjase a la parte izquierda de la página y debajo del menú de la bandeja de entrada de clic en el campo de texto buscar contactos escriba aquí la dirección de correo electrónico de su contacto y de clic en invitar al chat y cuando este acepte podrá hablar con esa persona en tiempo real cuando ambos estén conectados al correo electrónico el correo electrónico de Google almacena todo el registro de chats que ha realizado con sus contactos de manera que si desea revisar alguna conversación podrá verla al dirigirse al menú de la bandeja de entrada situado en la zona izquierda de la pantalla y de allí despliega más opciones dando clic en más para llegar a la categoría chats y es en este espacio donde verá todo el registro de las conversaciones con sus contactos si selecciona alguna conversación en la parte superior tiene opciones para que gestione a su gusto este registro además de lo anterior este chat no solo se limita a mensajes de texto puede también hacer videollamadas con sus contactos para esto en la ventana de chat de su contacto de clic en el botón llamado iniciar una videollamada y se le abre una ventana para iniciar esta pero si es la primera vez que hace una videollamada debe instalar el complemento de Google necesario para el funcionamiento de esta herramienta como puede ver en pantalla el navegador le solicita permisos para la ejecución de este complemento debe permitirlo para poder hacer uso de las videollamadas y luego de esto ya es solo cuestión de esperar que su contacto acepte la invitación de la videollamada y en tiempo real se comunicará con esta persona puede también cuando esté en ese espacio desactivar su cámara, su micrófono desde los botones de la parte superior por último si desea ver las configuraciones de chat vaya a la rueda de entrada en la parte superior derecha y a continuación clic en configuración y luego en chat donde podrá gestionar distintas funcionalidades funcionalidades del chat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!